Hoy te voy a contar la historia de cómo se han hecho cientos de miles de euros en apuestas deportivas y se están haciendo actualmente. La información que te voy a proporcionar a continuación contiene mucho valor, así que te recomiendo que estés muy atento al vídeo. Todo empezó en 2018, cuando yo estaba en diferentes grupos de Telegram sobre apuestas deportivas y me di cuenta que una serie de usuarios estaban ganando muchísimo dinero. Al principio yo me preguntaba cómo es posible ganar cientos de miles de euros y más teniendo en cuenta que las casas de apuestas limitan a los jugadores ganadores y no te van a dejar ganar dinero a esos niveles. Entonces me encontré con una práctica oscura que realizaban en esa época, que es la de la compraventa de cuentas de Bet365. ¿Qué se hacía en ese entonces? Pues se vendían cuentas por 50, 80 euros de Bet365 de otros países, como puede ser Bangladesh, por ejemplo, ¿vale? Entonces eso te permitía ganarle 1.000, 2.000, 3.000 euros a una cuenta, cambiar de cuenta y seguir este proceso continuamente, ¿vale? Entonces esto te permitía ganar cientos de miles de euros si tenías un gran capital y una gran experiencia en el sector. Todo esto cambió en 2020, Bet365 obviamente se enteró de lo que estaban haciendo, no son tontos, ¿vale? Y pusieron una serie de verificaciones más estrictas para los usuarios que se registraran en su plataforma. Esto hizo que en 2020 las cosas se pusieron complicadas y por lo que sé hasta ahora no conozco a nadie que siga utilizando este método. Y aunque es un método que, como digo, no recomiendo porque es algo ilegal y oscuro, es un método con el que la gente hizo cientos de miles de euros en apuestas deportivas. Y ahora te voy a contar cómo se están haciendo actualmente ahora cientos de miles de euros, ¿vale? Algo que está reservado para muy pocos en apuestas deportivas. Y esto se hace mediante cuentas deslimitadas. ¿Qué es una cuenta deslimitada? Es una cuenta en la que un usuario ha demandado a la casa de apuestas y el juez en este caso le ha ordenado reabrir la cuenta al usuario y permitirle apostar sin limitaciones. Esto permite que con un alto volumen de apuestas y un YEL más o menos decente puedas hacer una cantidad de dinero muy grande en poco tiempo. Daros cuenta, y siempre lo digo, que por eso es una de las cosas que más me gusta a mí la inversión en apuestas deportivas, que tu rentabilidad no depende del tiempo sino del número de pronósticos y lo rentable que estos sean. Entonces, si tú tienes un volumen de apuestas alto mensual, tus beneficios pueden incrementar muchísimo en poco tiempo. Entonces, esa es la estrategia que utilizan algunas cuentas deslimitadas y eso les permite ganar bastante dinero. Aunque debo advertirte que son muy pocos usuarios los que están disfrutando actualmente este proceso y muchas demandas fracasan en el camino, por lo que el factor suerte también te va a acompañar en este proceso si decides efectuarlo. De hecho, las casas de apuestas usan algunas estrategias para joder a esos usuarios, como puede ser cerrar la cuenta por ludopatía, por un alto volumen de apuestas, ¿vale? Y estrategias de ese estilo una vez les han ordenado reabrir las cuentas a los usuarios. Así que no es algo fijo, pero sí que hay gente que está ganando cientos de miles de euros con esto y son poca gente. Espero que te haya gustado esta historia de cómo se hicieron cientos de miles de euros y cómo se están haciendo actualmente. Como veis, es posible, pero no es nada fácil. Si te ha gustado el vídeo, déjame un like, suscríbete al canal y recuerda seguirme en mi canal de Telegram, donde subimos errores de casas de apuestas a diario y contenido sobre el sector. También comentarte que he realizado un directorio de apuestas deportivas donde vienen todos los recursos con los que a mí me hubiera gustado empezar, ¿vale? Y todo esto es de forma gratuita. Te voy a dejar el enlace del directorio en la descripción del vídeo. Un saludo.